¿Problemas con su auto? Centro Autos lo soluciona. Taller Centro Autos. Servicio, respaldo y garantía. Servicio técnico en la tonería y pintura. Ajustes para toda clase de vehículos. Estamos ubicados en carrera 41, número 2931, Barrio Hasmin, en Tuluá. Teléfono 224-2044-315-597-8914. Taller Centro Autos. Con sellos de calidad. Casa de Modas Melina. Tiene para ti vestidos de 15 años. Las últimas tendencias en vestidos de novia. Diseños exclusivos para primera comunión. Conjuntos guayaberos con bordado original de cartago. Casa de Modas Melina. Diseño, confección, venta de trajes y disfraces. Carrera 26, número 3633, del Barrio Salesiano. Aquí en la Tarde y la Alcaldía Municipal te invita este sábado al Coliseo Manuel Victoria Rojas a partir de las 10 de la mañana a disfrutar de esta gran celebración. Show cirquense, rifas, inflables, presentaciones culturales. Y un mundo lleno de fantasías. Aquí en la Tarde un espacio para ti, un espacio para nuestros niños. Aquí en la Tarde un espacio para ti, un espacio para los niños. El Barrio La Campiña es otra comunidad aquí en la Tarde, un espacio para ti. Patrocinadores. Almacén y compra-venta La Campiña. Clínica Odontológica Arte Dental. Variedades Miscocitas. Ferroeléctricos. Ferroeléctricos. La Campiña. Salón de belleza Mantis. El Punto Caleño. Cacharrería, heladería y peluquería. ¡Felicidemos y creemos la naturaleza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 colaborado, la empresa Centro Aguas, vamos a nombrarla aquí, ¿por qué? Porque nos ha colaborado en Envellecimiento del Parque, tenemos un programa que vamos a ver si lo traemos, que es unos juegos de pronto para que los adultos vengan y acompañen a su niño, unos juegos para los niños, vamos a envellecer el parque, hemos solicitado también para que nos ayuden con esta pavimentación que está a mis espaldas, que es la Carrera 22, en fin, queremos cambiarle, cambiarle totalmente la idea que se tenía y que era un parque donde llegaba mucha gente a consumir, y cuando hablo de consumidores son estos pelados que no tienen nada que hacer, entonces ahí viene el que les vende aquel producto alucinógeno que lo va a llevar simplemente a la destrucción. Hablemos de la seguridad, ¿cómo está en ese momento? Totalmente conectados con la policía, la policía nos ha dado un apoyo importantísimo, hemos traído tres actividades, que fue la del 20 de julio, que fue el aniversario del barrio, luego trajimos cine al parque con la policía, en este caso vino el intendente Cárdenas con todo su equipo, con todo su equipo y pudimos hacer una convocatoria grande y hemos mejorado mucho en cuanto a la seguridad, el parque nos lo tenían muy descuidado, y hoy estamos haciendo la de los niños, y cuando se tocan los niños, estos son los multiplicadores de todo esto que queremos cambiar a futuro. Bien, antes de dejarlo ir, presidente, yo quiero preguntarle si recuerda algún disfraz de su infancia. Claro, recuerde que ahora hay la gran oportunidad de que el padre de familia ya se está preocupando desde junio, ¿qué le voy a abrazar a mi hijo? Bueno, nosotros cogíamos la ropa vieja de papá, el saco viejo, los zapatos más grandes y salíamos a pagar las bananas, y era la famosa frase, triki triki Halloween, hoy es el día de los niños, pero yo me disfrazaba con un sombrero viejo de mi papá, un saco viejo, un pantalón grande y arrancaba por todas las calles. ¿Y este año se va a disfrazar? Sí, tenemos pensado, pues vamos a hacer, si se puede a nivel del grupo que tenemos como junta, hacer una fiesta de disfraces allí, y para llevarlo también a estos niños que no se pierdan las buenas tradiciones, porque una ciudad tradicionalista y costumbrista ha sido Tuluá, no dejemos perder esto. Bien, ¿un mensaje que le quiere dejar a los niños y a la comunidad en general? No, el mensaje es que si nosotros multiplicamos buenas costumbres, si llevamos a ese niño por un camino de educación, un camino de respeto, sembrando de valores, lo más seguro es que la comunidad que vamos a tener a un futuro va a ser la mejor. Y gracias a todos estos padres que me están escuchando, que me colaboran en esta buena labor. Bien, presidente, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes y los felicito por este programa, y no se me vayan a ver ustedes tampoco, porque vamos para el rato. Bien, ahí está por supuesto el presidente de la Junta de Acción de este sector, sigan conectados allí en el Canal 2, y por supuesto en todas nuestras redes sociales, recordarles que en Facebook nos encuentran como Aquí en la Tarde, y en Twitter como Arroba Aquí en la Tarde 2. Chumbalaca 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 Chumbala Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se van al teatro. Chumbalaca Chumbalaca Chumbala Chumbalaca Chumbala Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan un brinco. Chumbalaca Chumbalaca Chumbala Chumbalaca Chumbala Cuando el reloj marca las seis, las calaveras juegan con Moisés. chumbala cachumbala cachumbala chumbala cachumbala cuando el reloj marca las 7 las calaveras comen un filete chumbala cachumbala chumbala cuando el reloj marca melina casa de modas trae para ti disfraces exclusivos para niños jóvenes y adultos disfraces para pareja con temáticas de princesa superhéroes personajes místicos disfraces de animales y personalizados con las temáticas 2016 se para el tuyo carrera 26 número 36 33 barrio sales teléfono 3 16 342 45 72 3 11 7 6 3 69 59 melina casa de modas te viste de fantasía en estos momentos aquí en la tarde se comunica con las entidades que hacen parte de labores importantes que tienen que ver con la comunidad y el beneficio de todos los sectores tulueños desde bomberos de tuluanos acompañan cizar zapata quien hoy también se suma a este evento especial que organiza el magazine aquí en la tarde bienvenido a cizar a nuestro programa cómo está muy bien muchas gracias bien pues ustedes vienen realizando una labor importantísima ellos quiero que sea usted que de primera mano nos cuente de qué se trata no el cuerpo bomberos de la ciudad de tulua sea quiere apoyar también a las juntas de acción comunal y voluntariamente estamos aquí apoyándolos a ustedes en este evento que ha que ocurre aquí en este sector del samán del norte con nuestra ambulancia en primeros auxilios con calidad de prevención ojalá no pase nada pero estamos aquí pendientes cualquier cosa normalidad que ocurra aquí en el evento que está en estos momentos bien cuáles son esas situaciones que se presentan con más frecuencia en eventos como ese donde hay tanta acumulación de público pues en este caso aquí podemos ver aquí en el sector del samán del norte en el parque vemos que es un área muy abierta y es un área que hay muchos vehículos hay que estar pendientes de los niños en estos momentos que de pronto no haya atravesarse en las vías y mirar hacia los lados o hacia la parte de atrás adelante desde las calles para que estén pendientes de ellos pero en realidad no es mucho el peligro que ocurre acá en estos sectores así porque estamos muy pendientes de la situación bien justamente le iba a preguntar eso qué tan frecuentes son los accidentes o emergencias que ustedes tienen que atender en comunidades como la que estamos visitando el día de hoy pues lo que estamos manejando lo último nosotros en estos momentos pues por el tiempo climático se está ocurriendo mucho que están ocurriendo unos vendavales muy fuertes muy fuertes y se le pide a la comunidad donde hay bastante sector de árboles que estén pendientes allí porque se están cayendo mucho los árboles debido a estas fuertes ventisca que están ocurriendo en la ciudad de Tuluá otro caso es los escapes de gas hay muchos escapes de gas en la ciudad estamos estamos manejando esa situación gracias a Dios no ha pasado a mayores pero hemos estado pendientes con los señores de gases de occidente que yo no nuestros apoyos en estos eventos y estamos ahí apoyando la comunidad en cualquier información que nos den ellos estamos ahí en el evento trabajando bien como pueden los ciudadanos tulueños contribuir no sólo a prevenir sino también llegado el caso a amenguar o por lo menos a tener una situación de emergencia mientras llega la ayuda de los expertos claro lo que pasa es que cuando nosotros recibimos una llamada una emergencia siempre la comunidad o la gente se asusta mucho y eso es comprensible entre las personas pero nosotros siempre cuando yo estoy manejando esta área porque yo manejo el área desde lo que es el recibo la llamada de emergencia yo siempre trato de aclarar de aclarar qué situación está pasando para darle a la persona indicaciones cómo se debe tratar de manejar mientras que la situación mientras que el cuerpo de bomberos llega a atender un caso hay casos que son leves son casos que se pueden manejar vía telefónica y los puede tratar uno vía telefónica con la persona pero es muy difícil muy difícil la gente se asusta mucho entonces quiere la presencia del cuerpo bomberos o la cruz roja o alguna entidad de socorro en el sitio y es comprensible entonces nosotros vamos a apoyarlos y vamos a tener la situación pero son cosas que son controlables y uno les explica ellos vía radio o telefónico cómo se debe controlar y más que todo que la gente tenga una paz y que estén tranquilos una tranquilidad maneto con tranquilidad que no vayan a manejar todas las cosas como con ese afán y que las cosas ocurran rápido porque es que realmente la gente cree que la entidad de socorro estamos a la esquina de la emergencia no nosotros tenemos que atravesar un medio tuluá el tráfico hay que hacer los pares hay que hacer toda esa cuestión de tránsito las máquinas no pueden comerse en los pares porque la gente quiere que nosotros estamos rápido allí y lo importante es que si no saben del tema por favor no 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 meterse en el cuento de que voy a apagar el incendio voy a tratar de apagar el el escape de gas atender el escape de gas exacto entonces es mejor que prevengan las cosas antes de que ocurran las situaciones bien ante qué casos debe la comunidad entonces ponerse en contacto con los bomberos nosotros tenemos a nivel de a nivel de radio a nivel perdón de tele de de la línea de emergencia que siempre manejamos nosotros en el cuerpo bomberos de la ciudad de tulua de la ciudad de tulua es el 119 el 119 y un número el número fijo que manejamos nosotros en el cuerpo bomberos el 224 22 22 que están estas líneas las 24 horas allí hay alguien que le va a contestar y le va a informar la situación que está pensando que esté pasando en el momento y recibir la información de la persona que necesite cualquier evento que ocurra en la ciudad es bueno aclarar bueno aclarar decirle a la comunidad que por favor nosotros recibimos unas llamadas que por decir hay un daño del acueducto son daños del acueducto perdón son daños del acueducto no son daños del cuerpo bomberos hay daños que que son de energía son de la compañía electricidad nos llaman a nosotros que nosotros tenemos que solucionar el problema la persona de un daño pero eso no nos corresponde a nosotros nosotros no podemos la gente quiere que hay un cable de energía que está está encendido y que queremos que le echemos no entiende que no podemos echarle agua un cable de energía nosotros no podemos hacer nada eso lo controlan las señores de la compañía electricidad entonces son cositas que son que llaman pero yo les doy la solución yo le digo llamen a tal número hay un problema llamen a este número pero pero la comunidad siempre nos llama a nosotros y queremos que quiere que nosotros le solucionemos un problema que no podemos solucionar en nosotros porque son hay otras entidades del municipio que son encargadas de eso bien es que su labor es netamente de corazón de dedicación de pasión y de servicio por la comunidad que deben hacer las personas que quieran ingresar a esta entidad que quieran ser parte de los bomberos de tulva si en estos momentos estuvimos quietos por ahí unos siete años no estamos recibiendo más personal de de aspirantes a bomberos porque nosotros estamos nos están inculcando una nueva ley es ya pertenecemos a una nueva ley del cual a nivel nacional entonces están llegando nuevas leyes que nos que tenemos que asumir nosotros hacia el estado anteriormente los cuerpos de bomberos eran independientes cada municipio ahora no ya estamos dependiendo de un de un jefe que tenemos allá en el en bogotá entonces qué pasa ahorita ya 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 sabemos qué clase de de requisito necesita una persona para ingresar al cuerpo bomberos ser mayor de 18 años ser bachiller no tener antecedentes penales ser tener una tecnología un técnico también es bueno saberlo y amor y que le tenga ganas a la institución ser voluntario y personas que que le gusten esto porque este este joven este joven es muy es muy bravo este joven este joven es algo que es muy muy exigente y la capacitación dura aproximadamente un año tienen que pasar unas pruebas médicas unas pruebas psicológicas para ver si pueden pasar la prueba para ingresar al cuerpo en estos momentos contamos estamos con una promoción que ya arrancó la primera promoción con esta nueva ley que 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 salió y están trabajando ya llevan aproximadamente tres meses tres meses trabajando allí qué tan fácil o difícil es ser bombero en cícero a ver difícil difícil para mí que yo ya llevo 20 años en esta institución difícil porque le toca no dejar la familia la familia ese es el primordial allí porque la familia ellos se asustan cuando uno sale una emergencia o que llaman al cuerpo hombre porque no ha llegado mi papá porque no ha llegado mi esposo porque porque nosotros estamos en una emergencia y si la familia se preocupa mucho por eso y fácil no fácil no es porque esto es esto es esto es esto es una esto esto requiere una capacitación entrenamientos recibimos capacitaciones a nivel municipal de entre nosotros mismos y a nivel nacional de los otros cuerpos de bomberos como capitales como que las escuelas de bomberos que hay en cali nosotros mantenemos capacitando nos mantenemos entrenando y para la comunidad finalmente que ha sido lo mejor de dedicarse a ser bombero en cícero lo mejor de entregarle uno toda la comunidad porque es que yo he sido yo por lo menos mi caso yo soy una persona que he estado toda la vida con la cuestión del voluntariado yo pertenecía a la cruz roja fui uno de los fundadores de la cruz roja de la ciudad de tuluá ahora ingresé al al cuerpo bombero de la ciudad de tuluá y siento la satisfacción ayudando a la comunidad yo siento algo que no sé que a mí me amenace que tengo que estar en el sitio o ayudar a la persona a mandar una máquina bombero una ambulancia a tener una persona con la negación pues así se finalicemos entonces con un mensaje suyo de parte de los bomberos de tuluá para toda la comunidad del centro del valle del cauca no a pesar la comunidad de la ciudad de tuluá pese le sugiero más como más un más ética más más que comprendan que quiénes somos el cuerpo bomberos de la ciudad de tuluá como él le repito que hablé ahorita que por favor tengan paciencia con nosotros porque es que nosotros no podemos como le digo no estar a la vuelta de la de la de la emergencia a la vuelta del incendio nosotros un cuerpo bomberos que tenemos que llamar personal son gente voluntaria hay que esperar que la el compañero salga de la casa llegue al cuerpo bombero se vista salga al evento son cositas que tienen que hacer una espera pero nosotros hasta ahora gracias a dios en el cuerpo bombero de la ciudad de tuluá no ha pasado una emergencia de gran magnitud que diga que que fue por culpa del cuerpo bomberos que 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 ese incendio se propagó o fue por culpa porque hemos estado llegando directamente y rápidamente a las emergencias en tuluá bien pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy nuestro programa y por supuesto en este evento especial del samán del norte bueno no a ustedes por estar aquí apoyando también a aquí en el samán del norte así como nosotros estamos aquí voluntariamente estamos ayudando a la comunidad y que vengan todas las todas las niños de la comunidad que esto es para ellos acá este evento que están haciendo acá los representantes de la acción comunal la que es de este sector bien pues la felicitación por supuesto a ustedes recordarles que estamos en el canal 2ds tv en el 99 de cable cauca y en www.teleuroproducciones.com nosotros tenemos más el samán del norte tiene muchísimo por ofrecernos hola 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 mi nombre es camila vivo en el barrio samán del norte le quiero mandar un saludo a toda mi familia es y les invito a que se pasen por mi canal que es mi flow muy buenas yo vengo estudiando cordialmente pertenezco a la junta de acción comunal e invitándolos aquí al samán del norte a una a un evento muy especial para los niños y también enviando un mensaje a todos los niños en este mes que tengan mucho cuidado con ellos protegerlos mucho e invitarlos aquí en este evento que tenemos hoy en día gracias bien televidentes continuamos en nuestro magazine por supuesto en este momento nos acompaña un habitante de este sector ciro herney zapata por supuesto a quien le damos la bienvenida a nuestro magazine y lo invitamos para que se acerque y por supuesto comparta con nosotros ciro bienvenido buenos días muchas gracias hombre por esta invitación de verdad muy contento de estar aquí con ustedes muy contento de esta comunidad esta comunidad es algo muy maravilloso de Tuluá me atrevo a decir que es uno de los mejores barrios de Tuluá y lo importante es pues yo como comerciante la verdad la gente es muy acogedora son muy allegados al negocio aparte de eso pues con la gente aquí la hemos tratado muy bien que tal la junta super la junta de verdad maravillosa han hecho un buen trabajo el tiempo que llevo aquí han hecho muy buen trabajo en la zona entonces ha sido algo pues muy importante bien que tal los vecinos usted me cuenta que lleva una buena temporada aquí que tal los vecinos la gente que trabaja con usted los vecinos excelentes usted sabe que la vida se la da uno y uno pues ha llegado aquí de verdad se ha hecho acoger de la gente y la gente también de verdad maravillosos excelentes vecinos excelentes vecinos en este sector bien pero usted también es un emprendedor de este sector cuéntenos que tal es la gente que se acerca a su negocio y por supuesto que comparte con usted a ver la gente muy agradable ese negocio aparte de ser un negocio pues donde la gente llega a alimentarse corporalmente también se alimentan espiritualmente porque se les habla de dios se les habla de una madre del cielo que es la santísima virgen maría y la gente llega de allí llega y sale de verdad enamorada más de dios porque aparte de alimentarse bien se alimenta también la parte espiritual salen felices felices súper felices salen de ese negocio y la idea es que cada día haya mucho más felicidad en ese negocio a esta comunidad tan hermosa bien si no muchísimas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes por invitarnos y de verdad esperamos que sigan viniendo por aquí y trabajar lo más que se pueda por esta comunidad claro que si así será por supuesto ahí estaban los invitados a nuestro magazine ustedes sigan conectados allí en el canal 2 y en nuestra página web y problemas con su auto centro autos los solucionan taller centro auto servicio respaldo y garantía Servicio técnico en la tonería y pintura. Ajustes para toda clase de vehículos. Estamos ubicados en carrera 41 número 2931 Barrio Hasmín en Tuluá. Teléfono 224-2044-315-597-8914. Taller Centra Autos con sello de calidad. Melina, casa de modas, trae para ti disfraces exclusivos para niños, jóvenes y adultos. Disfraces para pareja, con temáticas de princesa, superhéroes, personajes místicos, disfraces de animales y personalizados. Con las temáticas 2016. Se para el tuyo. Carrera 26, número 3633 Barrio Salesiano. Teléfono 316-342-4572. 311-763-6959. Melina, casa de modas, te viste de fantasía. Casa de modas, Melina. Tiene para ti vestidos de 15 años. Las últimas tendencias en vestidos de novia. Diseños exclusivos para primera comunión. Conjuntos guayaberos con bordado original de cartago. Casa de modas, Melina. Diseño, confección, venta de trajes y disfraces. Carrera 26, número 3633 del Barrio Salesiano. Aquí en la Tarde y la Alcaldía Municipal te invita este sábado al Coliseo Manuel Victoria Rojas a partir de las 10 de la mañana a disfrutar de esta gran celebración. Show cirquense, rifas, inflables, presentaciones culturales. Y un mundo lleno de fantasías. Aquí en la Tarde un espacio para ti, un espacio para nuestros niños. Melina, casa de modas, trae para ti disfraces exclusivos para niños, jóvenes y adultos. Disfraces para pareja. Con temática de princesa, superhéroes, personajes místicos, disfraces de animales y personalizados. Con las temáticas 2016. Separa el tuyo, carrera 26, número 3633, Barrio Salesiano. Teléfono, 316-342-4572. 311-763-6959. Melina, casa de modas, te viste de fantasía. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salón de belleza Mantis, el punto caleño, cacharrería, heladería y peluquería. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Títan Estéreo, alquiler de luces y sonidos, multaje de tarimas para todo tipo de eventos. Estamos ubicados en la carrera 18A, con calle 3025 Tula, teléfonos 316-866-1782 y el 311-714-4395. Melina Casa de Modas trae para ti disfraces exclusivos para niños, jóvenes y adultos, disfraces para pareja, con temática de princesa, superhéroes, personajes místicos, disfraces de animales y personalizados, con las temáticas 2016. Separa el tuyo, carrera 26, número 3633, barrio Salesiano. Teléfono 316-342-4572, 311-763-6959. Melina Casa de Modas, te viste de fantasía. ¡Suscríbete! 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 Bien, pero en las actividades no puede faltar ese punto para la diversión y para ello nos acompaña la gente de Fantasías Disney, en especial el payaso Repollito quien le damos la bienvenida a nuestro magazine. Repollito, bienvenido. Muy buenos días para todos y cada uno de los televidentes de este maravilloso programa aquí en la tarde. Bien, yo quiero que hablemos un poco y por supuesto se mantengan todos conectados porque Fantasías Disney siempre nos ha acompañado en diferentes eventos pero antes de contarle a los televidentes de qué manera, yo quiero que contemos qué es Fantasías Disney. A ver, Fantasías Disney es una diversidad de servicios que se le presta a la comunidad y a la gente para que sus ratos de esparcimiento como cumpleaños, primeras comuniones, festejos importantes, festejos importantes lo puedan, no pasar aburrido sino en armonía y diversión. A ver, quitarnos de encima todos los problemas que nos aqueja del transcurso de la semana, el trabajo y venir a recrearnos tanto para las fiestas privadas como también en público así como lo estamos haciendo ahorita con Infancia y Adolescencia en todos los parques con los presidentes de Juntas de Acción Comunal y todos los que se vinculan en todos estos eventos tan maravillosos como también ustedes. ¿Hace cuánto está trabajando en esa parte de recreación? A ver, en la parte de recreación llevo 15 años y día tras día aprendo mucho, no solamente aprendo de mis mismos colegas sino también de la misma comunidad, de la misma gente, de los mismos niños, de los mismos adultos, de todos en general aprendemos y día tras día esto es un aprendizaje y día tras día le doy gracias a Dios porque aprendo mucho de todo el bien común de la gente que nos rodea en Tuluá. ¿Es muy difícil de pronto hacer reír a las personas? No es difícil porque el querer es poder y si tú quieres y amas lo que haces puedes hacer reír a cualquiera sin necesidad de vulgaridades, sin necesidad de tú ir a tomar al pelo o montárselo a alguien como se dice vulgarmente, no, solamente colocándose un traje y como te digo, con amor. Y tomar ese personaje. Y tomar ese personaje como repollito. Bien, lo hemos visto en diferentes actividades en las cuales hemos trabajado y usted se le acerca tanto a niños como al más adulto. ¿Cómo hace? O sea, uno se pregunta, al niño le llega de una manera pero al adulto también de otra manera. ¿Qué tan receptivos ha sido la comunidad? A ver, la idea es, como te decía, con amor y amar lo que hacemos. ¿Por qué me le acerco a los niños? Porque esa es parte de mi representación, un niño. ¿Y por qué a los adultos? Porque los adultos también tienen su niño interior, su niño escondido en su corazón y algún día se acordaron, porque ya tienen hijos, nietos, bisnietos, y algún día se acordaron que eran niños. Y se vuelven otra vez niños con nosotros, tanto cuando hacemos las horas locas como con las actividades. Bien, ¿qué otros productos vamos a encontrar de pronto en Fantasías Disney? En Fantasías Disney encontramos toda clase de productos de variedad. Tenemos lo que son los pintopicazos, que los estoy llevando ya a las fiestas. ¿Cuáles son los pintopicazos? Los pintopicazos son los que los niños se sientan a pintar una imagen con témperas. ¿Y por qué las estoy llevando a las fiestas? Porque veo que los niños llegan y a veces llegan a la una, dos de la tarde y son tres, tres y media que empieza la recreación. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy llevando los pintopicazos para que los niños se diviertan pintando mientras empieza la recreación y la diversión con el payaso Repollito y sus payasitas. Bien, ¿qué más tenemos para ahí? Tenemos también, a ver, en estos momentos tenemos, estamos vinculando Infancia y Adolescencia con otros payasos. Estamos lo que es el payaso Tornillito, el payaso Frijolito y la payasa Bomboncito. Entonces, así mismo los estamos entrenando. Estamos dando de que ellos también tienen su corazoncito y también se quieren vincular en esta recreación, esta animación como niños. Así que los invito para que esperen a Bomboncito, a Frijolito y a Tornillito y a Repollito en muchos eventos que va a hacer la comunidad y van a hacer ustedes, como aquí en la tarde. ¿Cómo los pueden encontrar en las redes sociales? En las redes sociales me encuentran como Fantasías Dignes y el payaso Repollito. Allí van a encontrar una variedad de espectáculos que hemos hecho, tanto privados como a la comunidad. Bueno, Repollito, un disfraz que usted recuerde de su infancia. ¿Un disfraz que yo recuerdo de mi infancia? A ver, mi mamá me disfrazó hace muchos años de enano. ¿De enano? De enanito, un gran niño. ¿Se quedó de enano? Y me quedé enano, y me quedé con Repollito porque quedé gordito. Bien, ¿se va a disfrazar? Bueno, ya está disfrazado, pero ¿se va a disfrazar de algo en especial? No, mi disfraz sigue siendo el mismo, Repollito. Y esa es la imagen que voy a llevar para que todos y cada uno de los niños y adultos se acuerden algún día de Repollito. Y todos y cada uno sepan que Repollito vino a brindar alegría y amor, no solamente a niños, sino a grandes y chicos. Bueno, ahí está para todos los televidentes. Repollito, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por este espectáculo, por este programa tan especial y tan maravilloso. Gracias. Bien, ahí teníamos a Repollito compartiendo con nosotros. Sigan conectados porque nosotros seguimos con diversión desde este sector, Salman del Norte. Ya regresamos con más. Si, ya nada lo detiene, predico lo que creo, no lo que te conviene. Que no te sorprendas cuando mires hacia arriba y te des cuenta, se acabó esta vida. Ya no hay más chances, ya no hay salida. Y mata el pecado con el resplandor de su venida. Vienen las nubes, todo ojo le verá. Y el que lo rechazó, se lamentará, llorará, llorará. Porque ya no habrá más tiempo. Acepta el mensaje en este momento que el diablo te tiene. Como marioneta mejor vístete de santidad y alista tus maletas. Busca de Dios mientras puedas ser hallado. Pide perdón y apártate de tus pecados. Deja la maldad, deja la discordia. Él te perdona grande en su misericordia. Si te vas para el infierno, yo no respondo. Hoy te lo digo porque Cristo viene pronto. Yeah, como dice todo con lo bonito arriba. Yeah, 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 yeah. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Será como ladrón en la noche y tú en la discoteca. En pleno derroche, bailando, fumando y también tomando. Que no se te olvide, de arriba te están mirando. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Deja esa vida vana y mejor vámonos pa'l culto. Él te está llamando, ábrele la puerta. La venida del Señor está cerca. Despierta mi hermano, deja ya la religión. Aquí lo que está en juego es tu salvación. Solo se salva aquel que se arrodilla y llora. Porque nadie sabe el día ni la hora. Como Sodoma y Gomorra. No quedó tiempo pa' que la gente corra. Después no digas que nadie te avisó. Cuando te das cuenta que este mundo se acabó. Esta canción es para qué reacciones. Porque después de muerto ya no sirven oraciones. Ya no sirven oraciones. ¿Cómo dice? Vamos con el manito arriba. Yeah, yeah. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Y dónde me escondo? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Y dónde me escondo? ¿Dale el aplauso a Dios? Bien, continuamos en nuestro magazine, gracias por estar conectados con nosotros en este momento, contamos con invitados, nos acompaña Jonathan de la agrupación de Rap Rey de Reyes, por supuesto le damos la bienvenida a nuestro magazine. Muchas gracias, muy contento de estar aquí en el barrio de Samán del Norte, trayendo pues un mensaje de esperanza para la juventud, celebrando también con los niños y bendiciendo, bendiciendo a las familias a través de la música. Bien, Jonathan, yo quiero que empecemos a contarle un poco a los televidentes acerca de la agrupación, hace cuánto empezaron, hace cuánto están trabajando y de dónde surge esa iniciativa de montar un grupo de rap. Bueno, pues la agrupación hace poco pues empezamos, hace alrededor de unos dos o tres meses, nosotros somos de la Iglesia Cruzada Cristiana, nos reunimos, hacemos música y entonces de ahí pues salió pues esta unión. La otra chica pues no puede estar aquí con nosotros, pero lo que hacemos nosotros es música, música cristiana con un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, de fe, para sacar a los jóvenes de la droga, de la delincuencia. Entonces es un mensaje para traer conciencia, porque estamos viviendo pues en un mundo pues donde la maldad pues está a flor de piel y nosotros lo que hacemos es traer un mensaje de Jesús, queriéndoles decir que Jesús los ama y que Jesús puede cambiar la vida de aquellas personas. ¿Por qué decidieron inclinarse por el rap? Bueno, pues eso es algo ya pues en lo personal es un gusto musical, me gusta la música urbana, con esta música pues uno puede hablar de muchos temas que tal vez no puede hacer con otro tipo de música, hablamos de las drogas, del alcohol, de la prostitución, hablamos de la fe, de la esperanza, hablamos de Dios, entonces para mí en lo personal el rap es una predica con pista, es predicar el evangelio de Dios a través de un instrumental, de una pista y poderlo llevar de una forma diferente a la juventud. ¿Hace cuánto están trabajando y qué tal ha sido el recibimiento de la comunidad tulueña? ¿Qué tan receptivos han sido con el trabajo que ustedes han estado realizando? Bueno, la verdad pues la acogida ha sido pues positiva, hace más o menos unos cinco años conocí al Señor, le entregué mi vida y empecé con esto de la música, hemos estado pues en muchos eventos aquí en Tuluá, en otras iglesias, en el valle, llevando pues el mensaje de la palabra de Dios a través del rap. Bien, hoy vamos a compartir con los televidentes acerca de algunas de estas canciones, pero yo quiero que nos hable un poco del grupo y la persona que lo va a estar acompañando ahorita. Bueno, es una chica, ella pues hace parte pues del grupo, vamos a traer unas canciones, unas canciones como con un mensaje de, el Señor viene pronto, viene por su pueblo, Cristo viene pronto, quiere encontrar un pueblo preparado, la palabra de Dios dice que Él viene y su galardón viene con Él, y dice que para recompensar a cada uno conforme a sus obras, entonces cada persona debe estar preparada para la venida del Señor, y pues no, con mucha motivación, queriendo traer este mensaje a este barrio, a esta juventud, para que las personas puedan seguir a Cristo. ¿Las letras son escritas para ustedes? Sí, son 100% de nosotros, nos inspiramos de la Biblia, es nuestra inspiración Jesús, hablamos solo de Cristo, eso es lo que nosotros hacemos. Bien, ahí está para los televidentes, para que no se vayan a perder de esa gran actividad. Jonathan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista, y a las personas pues que nos ven a través del canal, queríamos decirle que de parte de Dios, que el Señor tiene un propósito para cada persona, no estamos en este mundo por coincidencia, cada quien tiene sus dones, sus talentos dados por Dios, y Dios quiere que pongamos esos dones y esos talentos al servicio de Él, para que el mundo conozca que hay un Dios que nos ama, que nos perdona, y que tiene la vida eterna para cada uno de nosotros. Bien, ahí está el mensaje para todos los televidentes que se conectan con nosotros, por supuesto, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nosotros ya volvemos con más. Y con él yo tengo fe, el escuva Rafá, el escuva Jire, mi Jesús, aquel que murió por mí en esa cruz, Andaba en tinieblas y me alumbro con su luz Si tú estás conmigo, lo tengo todo Tengo esperanza, me cuidas de cualquier modo No temeré mal alguno Él siempre llega en el momento oportuno Pa' mis problemas, Él es la solución Yo me alegraré que en el Dios de mi salvación Mi alma clama, mi alma clama Está feliz porque Cristo nos ama Solo tú, Señor, sanaste mis heridas Que el mundo alabe al que nos dio la vida Todos con la manito arriba, yeah, yeah Que me dio la vida Vamos todos arriba, eh, ¿cómo dice? Yeah, yeah Que me falte la luna y que me falte el sol Que me falte todo pero nunca su amor Con Él tengo esperanza y con Él yo tengo fe Él es Jehová Rafa, Él es Jehová Jire Que me falte la luna y que me falte el sol Que me falte todo Con Él tengo esperanza y con Él yo tengo fe Él es Jehová Rafa, Él es Jehová Jire Que me falte la luna y que me falte el sol Que me falte todo pero nunca su amor Con Él tengo esperanza y con Él yo tengo fe Él es Jehová Rafa, Él es Jehová Jire Que me falte la luna y que me falte el sol Que me falte todo pero nunca su amor Con Él tengo esperanza y con Él yo tengo fe Él es Jehová Rafa, Él es Jehová Jire Comienza un nuevo día, yo te quiero adorar En delicados pastos tú me haces descansar Tu amor es el mismo que en invierno y en verano Te amo, por eso en las noches a ti clamo Yo te necesito como el aire para respirar Quiero que tú seas lo primero al despertar Contigo quiero estar, sentir tu palpitar Y arrodillado, postralmente a tu altar Te quiero, yo te necesito como un niño Más que bendiciones quiero sentir tu cariño Tu amor todo lo sufre, todo lo espera Para este amor no existirán barreras No existirán barreras Vamos todos con la manito arriba Ye, 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 ye Que me falte la luna y que me falte el sol Que me falte la luna y que me falte el sol Con él tengo esperanza y con él yo tengo fe Él hizo barnafua y él hizo barnafua Que me falte la luna y que me falte el sol Que me falte todo pero nunca su amor Con él tengo esperanza y con él yo tengo fe Él hizo barrafa, él hizo barriere Que me falte la luna Ye, 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 ye Y que me falte el sol Dile el aplauso, adiós Hola, mi nombre es Juan Pablo Mi perro se llama Zeus Pues gracias a mi mamá, a mi papá Que apareció en un canal teletelevisión Y este, le quiero agradecer a muchas personas Ay, sí, quiero decir otra cosa Mamá, sé televisión Le quiero mandar un saludo a mi mamá que está en Chile Que la quiero mucho Y a mi mamita que vive en Cali Hola, yo me llamo Laura Sofía Parra Guzmán Y vivo por la Alameda 2 Y le quiero mandar un saludo a mi mamá que está en Cerrito Y a mis amigas de la escuela Y a mi mamita que está en la casa Y los quiero mucho Y mi mamita se llama Liliana Aquí en la tarde Y la Alcaldía Municipal Te invita este sábado al Coliseo Manuel Victoria Rojas A partir de las 10 de la mañana A disfrutar de esta gran celebración Show cirquense Rifas, inflables, presentaciones culturales Y un mundo lleno de fantasías Aquí en la tarde Un espacio para ti Un espacio para nuestros niños Y un espacio para nuestros niños Bien, continuamos en nuestro magazine Pero seguimos llenándonos de diversión En ese momento Pues me acompaña Bomboncito Por este lado Pero por aquí también está Frijolito y Repollito Quienes están acompañándonos en nuestro magazine Bienvenidos Bienvenidos a nuestro magazine Muchas gracias Buenos días Muchas gracias por la invitación Aquí haciendo las actividades con los niños En los diferentes barrios Iniciando esta actividad Este nuevo grupo aquí Para complacer a todos los niños En las actividades Bien, bienvenida Bomboncito Hola, muchas gracias Y pues bueno Muy feliz de poderle traer recreación Felicidad Y mucha, mucha alegría A todos los niños tulueños Bien Bomboncito Yo quiero preguntarle ¿Cómo nació su personaje? Bueno Resulta Que nosotros Como integrantes De policía de infancia Y de adolescencia Tenemos la labor De llevar a todos Y cada uno de los niños Alegría Recreación Y bueno Contamos con un gran apoyo Un gran amigo Que es Repollito Entonces Nos sentamos a hablar Y llegamos al punto De poder conformar un grupo Que esté conformado Valga la redundancia Por uniformados Y entonces Él fue quien Empezó pues como A danos El motor Y a danos Pues como la El empuje ¿No? Digámoslo así El empuje Para sacar Estos personajes adelante Bien ¿Es muy complicado De pronto Pasarse de ser policía A payaso? No, pues el impulso De ese Nos lo da Los niños La alegría Que uno lleva A cada barrio Con sus actividades Entonces Esa es la motivación Que nos lleva A hacer este tipo De actividades Y estamos contentos De hacerlas ¿Qué tan receptivos Han sido los niños Con las actividades Que ustedes realizan? Hemos hecho actividades En colegio En barrios Y han acogido Muy bien esta actividad Y son Interactúan muy bien Con los juegos Y las lúdicas Que se hacen con ellos ¿Fue muy complicado Compartirlos en payaso? No, no fue complicado Yo siempre lo he dicho Querer es poder Y si ellos quieren Pueden Así que Y amar lo que hace uno Ya lo han vivido Y lo han visto Con carne propia Lo que yo he vivido Cuando un niño Se me acerca Cuando un niño Me pide un beso Un abrazo Ellos lo han vivido Y se lo pueden decir ellos Bueno, pues Boncito Para usted fue muy difícil De pronto Pasar de ser Policía A payaso Bueno, realmente Pues a mí Todo esto me ha gustado Desde siempre Y ya pertenezco A un grupo Que se conformó En el departamento Del Valle del Cauca Poli, Alegría y Diversión Que estuvo también Por acá visitando En algún momento El municipio Entonces La verdad que es Algo muy diferente ¿No? Porque acá ya estamos Haciendo las obras De teatro como tal Estamos haciendo El dramatizado Todo Entonces ya es más De escena ¿No? Entonces eso también Es algo novedoso Para mí Sin embargo Todo el día Se aprende Todos los días Se innova Y eso es lo importante Que vamos haciendo Escuela Y vamos haciendo Las cosas mejor Para llevar Todo, todo, todos A los niños En este mes del niño Quisiera que cada uno De ustedes Le dejara un mensaje A los chicos Que nos están viendo Bueno Lo importante Más que todo A los chicos Que no le reciban Dulces A extraños Que le hagan caso Principalmente A sus padres De familia Para que no vayamos A tener ningún tipo De situación Que tengamos Que lamentar Bien Frijolito Un mensaje Que le dejemos A los niños Que nos están viendo Más que todo Que a los niños A los padres De familia Estén muy pendientes De sus hijos A donde los llevan Estén muy pendientes De no dejarlos Por ahí solos Que con los disfraces Se pueden confundir Con otros niños Y de pronto Se pueden extraviar O personas Maliciosas Pueden hacer Llevárselos O hacer cualquier cosa Con ellos Entonces evitar Esas situaciones Bien Ahí estaba para todos Los televidentes Frijolito Muchísimas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias A usted por la invitación Y por acompañarnos Bomboncito Muchísimas gracias Alisa Muchísimas gracias Bien Ahí estaba por supuesto El acompañamiento Sigan conectados Con nosotros Allí en el canal 2 Y en nuestra página web Problemas con su auto Centro Autos Los solucionan Taller Centro Autos Servicio Respaldo Y garantía Servicio técnico En la tonería Y pintura Ajustes Para toda clase De vehículos Estamos ubicados En carrera 41 Número 2931 Barrio Hazmín En Tuluá Teléfono 224 2044 315 597 8914 Taller Centro Autos Con sello De calidad Melina Casa de Modas Trae para ti Disfraces exclusivos Para niños Jóvenes Y adultos Disfraces Para pareja Con temática De princesa Superhéroes Personajes Místicos Disfraces De animales Y personalizados Con las temáticas 2016 Separa el tuyo Carrera 26 Número 3633 Barrio Salicino Teléfono 316 342 4572 311 763 6959 Melina Casa de Modas Te viste De fantasía El barrio La Campiña Es otra comunidad Aquí en la tarde Un espacio Para ti Patrocinadores Almacén y compraventa La Campiña Clínica Odontológica Arte Dental Variedades Mis Cositas Ferroeléctricos La Campiña Salón de belleza Mantis El punto caleño Cacharrería Helavería Y peluquería Casa de Modas Melina Tiene para ti Vestidos de 15 años Las últimas tendencias En vestidos de novia Diseños exclusivos Para primera comunión Conjuntos guayaberos Con bordado original De Cartago Casa de Modas Melina Diseño Confección Venta de trajes Y disfraces Carrera 26 Número 3633 Del barrio Salesiano Aquí en la tarde Y la Alcaldía Municipal Te invita este sábado Al Coliseo Manuel Victoria Rojas A partir de las 10 de la mañana A disfrutar de esta gran celebración Show cirquense Rifas Inflables Presentaciones culturales Y un mundo lleno de fantasías Aquí en la tarde Un espacio para ti Un espacio para nuestros niños ¡Gracias! ¡Gracias! Melina Casa de Modas Trae para ti disfraces exclusivos Para niños, jóvenes y adultos Disfraces para pareja Con temática de princesa Superhéroes Personajes místicos Disfraces de animales Y personalizados Con las temáticas 2016 Separa el tuyo Carrera 26 Número 3633 Barrio Salesiano Teléfono 316-342-4572 311-763-6959 Melina Casa de Modas Te Viste Te Viste Te Viste de Fantasía Aquí en la tarde La Alcaldía Municipal Te invita este sábado Al Coliseo Manuel Victoria Rojas A partir de las 10 de la mañana A disfrutar de esta gran celebración Show Circa de Modas Show Cirquense Rifas Inflables Presentaciones culturales Y un mundo lleno de fantasías Aquí en la tarde Un espacio para ti Un espacio para nuestros niños Un espacio para nuestros niños A partir de las 10 españolas Juntos ¡Bárenlo! ¡Bárenlo! Bien, continuamos en nuestro magazine. Gracias por estar conectados con nosotros. En este momento nos acompaña el subintendente Astolfo Romero de la Policía de Infancia y Adolescencia, quien nos va a hablar un poco acerca de las actividades que vienen desarrollando. Le damos la bienvenida a nuestro magazine subintendente. Muchas gracias, muy amable. El Grupo de Protección a Infancia y Adolescencia del Distrito de Tuluá viene desarrollando unas diferentes y múltiples actividades en pro del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Estamos llevándolo a cabo en diferentes barrios, sectores, instituciones educativas en vista de la celebración de los niños en este mes de octubre, haciendo actividades lúdicos, recreativas, dinámicas. Tenemos un show de payasitos que integra los mismos policías de infancia y adolescencia. Hablemos de la importancia que tiene que la policía se una a trabajar precisamente para los niños. Sí, claro, para nosotros es de gran importancia, vital, de tener ese acercamiento con ellos, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, pues para construir un pleno desarrollo aquí en el municipio de Tuluá. ¿Qué tan receptivos han sido los mismos niños con las actividades que ustedes han realizado? No, excelente. Ellos muy contentos, muy alegres y pues igual quieren que nuevamente repita las diferentes actividades que estamos desarrollando en los diferentes sectores. Bien, hablemos de esas actividades que están realizando, me contaba por ahí que están llevando payasos y un poco de todo. Sí, nosotros pues dentro de las diferentes actividades que nosotros desarrollamos y funciones, pues estamos los mismos policías que ustedes ya han visto, pues y yo en mi caso también hago, soy partícipe de las diferentes actividades y en este caso un show que tenemos que muy amablemente el señor Juan Carlos también es partícipe de este show y pues se lo llevamos a cada uno de los lugares, sectores, instituciones educativas, en especial para los niños, niñas y adolescentes. Es que aquí donde lo ven tan serio, también ha estado participando en diferentes actividades y lo hemos disfrutado, lo hemos visto, disfrazado de payaso. Hablemos un poco de ese cambio de rol, de soltarse un poco del uniforme y ir a disfrutar un poco con los niños vestidos de payaso, con peluca y muy colorido. No, la verdad lo hago porque realmente me nace, me gusta llevarle ese esparcimiento, esa actividad recreativa, de que ellos estén contentos, sacarle esa sonrecita a cada uno de los niños y de igual manera pues me siento contento y alegre de participar con ellos. Bien, ¿qué sigue ahora? ¿Van a seguir visitando los sectores o qué otras actividades se tienen pendientes? Sí, claro, ese es el trabajo que tenemos día a día y pues en especial estamos multiplicando aún más nuestros esfuerzos porque pues el mes de octubre es un mes que hay que celebrar con los niños, y además pues estar muy atentos de nuestros niños porque es donde más se fomenta diferentes problemáticas pues con los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué medidas de precaución le da a usted a todos los papás y a los niños que nos están viendo? Sí, son bastantes pero en especial quiero decir a los padres de familia que en esta fecha tan especial para los niños hay que estar muy prestos, muy atentos, por favor no los dejen solitos, alguna recomendación pues creerían ellos que es significante pero la verdad me parece importante decirlo de pronto aquel niño con escasos 5 o 7 años sería importante pronto tener una escarapela, tener al menos un documento de entidad porque en muchas ocasiones hemos encontrado niños en diferentes sectores sin saber ellos dónde viven, cómo se llaman, entonces nos dificulta de pronto la ubicación de ellos y así sería más fácil, más rápido. Bien, antes de dejarlo y preguntarle, ¿recuerda de pronto algún disfraz de su infancia? De mi infancia sí, claro, me acuerdo mucho el de Superman, me encantaba, o me encanta todavía el superhéroe de Superman. ¿Y se va a disfrazar este año? Sí, claro, yo todos los días me disfrazo. De payaso, ahí está para los televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro magazine. No, muchas gracias por la invitación y les deseo un excelente día. Bien, ahí está por supuesto el mensaje para todos los televidentes, sigan conectados porque tenemos muchos más invitados que nos estarán hablando de más actividades. ¡Gracias! 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 La gente, la gente, la gente guapis. ¡Sáqueme! ¡Sáqueme! Aquí en la tarde la Alcaldía Municipal te invita este sábado al Coliseo Manuel Victoria Rojas a partir de las 10 de la mañana a disfrutar de esta gran celebración. Show cirquense, rifas, inflables, presentaciones culturales y un mundo lleno de fantasías. Aquí en la tarde un espacio para ti, un espacio para nuestros niños. El talento infantil se toma también nuestro especial del día de hoy, estoy por eso con Nicolás Andrea Ortiz Ruiz, quien nos ha deleitado y nos ha, por supuesto el día de hoy, compartido su talento para el canto. Bienvenida a nuestro magazine, ¿cómo estás Nicol? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Bien, hablemos con nuestros televidentes, primero, ¿cuántos años tienes? Y segundo, ¿hace cuánto te dedicas a cantar? Yo tengo 11 años y yo me dedico a cantar desde bebé, a mí siempre me ha encantado la música, siempre me ha gustado. ¿Por qué? Pues no sé, siento como, no sé, me siento bien, pues yo digo que mi pasión es cantar. Bien, ¿cómo te han apoyado tus padres o tu familia en general para seguir este sueño? Ellos me ayudan pues con, diciéndome que no me rinda, que sigamos, que sigamos adelante y que nunca abandone este sueño porque este sueño es súper espectacular. Bien. Contémosle a nuestros televidentes, ¿cómo ha sido ese paso suyo por presentaciones en público? Es decir, en el colegio, en eventos del barrio, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pues sí, me ha encantado, mucha experiencia, sí. Muy bien, por supuesto, quiero que le invitemos a los niños que también tienen un talento para el canto y que tienen miedo allá de seguir el sueño o a los que apenas están empezando, ¿qué les puede decir usted? Que no se rindan, que este sueño es súper espectacular, que no se rindan porque la vida sigue, porque ese talento que ustedes tienen es muy hermoso, ustedes no se pueden rendir y sigan sus sueños. Muy bien, pues Nicole, gracias por estar con nosotros el día de hoy y cantar para nuestro magazine. Muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos en nuestro programa, también les recomendamos que no se pierdan la repetición a las 11 de la noche en el canal 2 de Esteví en el 99 de Cablecauca y en www.teluruproducciones.com Esto con nuestra historia, diría que para ser feliz, mejor tener mala memoria, sé que te gusta decir que yo por ti sigo loquita, porque insistes ser mentir, serás tú quien me necesita. Y sabes que yo estoy libre y disfrutando, no te estoy buscando, podría decirte que ya no queda nada, no queda casi nada, lo que yo fui contigo se perdió en el olvido. Bien, televidentes, continuamos en nuestro magazine, por supuesto agradecerles a todos por estar conectados con nosotros. En este momento nos acompaña Luz Daric Castillo, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de este sector, a quien le damos la bienvenida a nuestro magazine. Bienvenida Luz Daric. Muchas gracias, hoy nos está reunida toda la comunidad, celebrándole y festejando el Día de los Niños, invitamos a toda la comunidad para que nos acompañe, estamos reunidos en el Parque de los 50.000 Maitros, que es el parque principal del barrio, contamos con dos parques, pero este es el centro de reunión de toda la comunidad. Queremos que la comunidad cuide, valore este espacio que tenemos, que cuiden sus zonas verdes, que sus animalitos cuando los traigan acá recojan sus excrementos, que cuiden los árboles, que lo conserven limpio. Hemos desarrollado pues la actividad con los miembros de la Junta de Acción Comunal e invitamos a algunos miembros también del barrio y nos han colaborado con la limpieza del parque. Queremos que la comunidad valore esto y que permanezca el parque limpio, el parque limpio que es el centro de reunión de toda la comunidad. Bien, yo quiero que comentemos un poco acerca del trabajo que ustedes realizan en el parque, cuántas personas son, qué hacen en esas jornadas de limpieza. Pues a ver, esta Junta ha resultado muy participativa, hemos tenido la vinculación de muchas personas y de los miembros de la Junta. Hemos hecho recolectas de basuras, hemos limpiado el parque, lo hemos podado. Queremos hacer muchas actividades, pero también queremos que más personas se vinculen, que nos den sugerencias y conservar este espacio que es la riqueza que tenemos aquí en el parque. Chupa la ca, 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 ch Que si quieres trabajar, que si quieres desarrollar todas las actividades con la comunidad Pero nosotros no podemos sino que necesitamos de la participación de todos Algo que hay que mencionar es por supuesto la participación de la gente de su comunidad Cuando el reloj marca las once, las calaveras pintan el bronce Y por supuesto que tanto acaban ese mensaje Cuando el reloj marca las doce, las calaveras se desconocen Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las doce, las calaveras regresan a su tunda Chumbalaca, 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 chumbalaca Como hay gente muy apática a todo esto Porque de pronto antecedentes no han hecho la labor como corresponde Pero queremos decirles que la nueva junta quiere trabajar Quiere hacer algo con la comunidad Quiere que tanto padres, los niños se vinculen Que esto es para la comunidad precisamente Que nosotros somos la voz del barrio Y que esto es bueno Y sepan cuál es la función de las juntas de acción comunal Bueno, usted nos mencionaba la nueva junta Cuéntenos qué tal ha sido ese trabajo Desde que está allí trabajando como vicepresidenta ¿Qué tal le ha parecido? ¿Le ha parecido chévere o no trabajar para lo que es el servicio social? Pues contamos con la suerte de armar una excelente plancha Donde hay gente pues que, como nuestro presidente Que trabaja para la comunidad Que se ha vinculado pues a actividades sociales A mí también me fascina mucho la actividad social Y entonces tenemos varios miembros que les gusta esto Que le juegan a colaborarle a la comunidad Así no tengamos un peso de recompensa ni nada de eso Pero sí la satisfacción de trabajar por la comunidad Bien, ahí está para todos los televidentes Importante, hoy celebrando el día del niño ¿Qué mensaje le quiere dejar a los niños de su sector? Y antes de eso pues mencionar la importancia que tiene La realización de este tipo de eventos Pues cuando nosotros desarrollamos esto Vemos que los niños son los principales motores de esto Que son los primeros que toman la escoba, el recogedor A limpiar, hemos sido impulsores pues de eso Y nos agrada mucho porque ellos van a ver Que los adultos, trabajamos es por ellos De que queremos pues de que ellos tengan una participación en esto Que tengan el tiempo ocupado en labores recreativas, lúdicas Y me parece formidable Entonces yo invito yo que todos nos vinculemos a esto Que no esperemos una recompensa económica Sino más bien la satisfacción que podemos darle pues Con los niños, la felicidad, el momento de esparcimiento Y esto es muy, es la mejor recompensa para nosotros El agradecimiento de los niños, la felicidad de ellos Entonces los invito a todos para que todos participen Nosotros pertenecemos a una lista Pero no importa Necesitamos más manos para que trabajen con nosotros Bien, antes de dejarla ir Preguntarle si piensa disfrazarse este año O algún disfraz que recuerde de su infancia Me parece algo muy bonito Ahorita nos vamos a pintar las caras Y motivar a que todos los padres sean con los hijos disfrazados Eso cualquier día se pueden disfrazar y compartir en familia Bienvenidos Muchísimas gracias por habernos acompañado Muchas gracias a ustedes Bien, ahí estaba la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal De este sector del barrio San Man del Norte Por supuesto, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros Recuerden que nos pueden seguir escribiendo a través de todas nuestras redes sociales Nosotros ya regresamos con más Tú tienes en tu mano ese cariño que ellos quieren Con una caricia que les desentiende Y ya te quieren Es hora de cuidarlos, lo merecen Horas de carreras y miles de peleas Jugando con ellos y que no lo están cerca de ganando tu voz Para que no les entiendan Aforcando esa amistad que se hace eterna ¿Problemas con su auto? Centro Autos lo soluciona Taller Centro Autos Servicio, respaldo y garantía Servicio técnico en la tonería y pintura Ajustes para toda clase de vehículos Estamos ubicados en carrera 41, número 2931, Barrio Hasmin, en Tuluá Teléfono, 224-2044-315-597-8914 Taller Centro Autos Con sello de calidad Casa de Modas Melina Tiene para ti vestidos de 15 años Las últimas tendencias en vestidos de novia Diseños exclusivos para primera comunión Conjuntos guayaberos con bordado original de Cartago Casa de Modas Melina Diseño, confección, venta de trajes y disfraces Carrera 26, número 3633 del Barrio Salesiano El Barrio La Campiña es otra comunidad aquí en La Tarde Un espacio para ti Patrocinadores Almacén y compra-venta La Campiña Clínica Odontológica Arte Dental Variedades Miscocitas Ferroeléctricos La Campiña Salón de Belleza Mantis El Punto Caleño Cacharrería, heladería y peluquería Con canciones como Secreto de Amor Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Entre otras Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son Mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Con trayectoria musical nacional e internacional Con reconocimiento en países como Canadá Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Elmer, el romántico Una propuesta musical que innova con su nueva canción Te atrapé Y el calor de mis besos Doblaste las alas Delizando tu cuerpo Contactos 317-825-9397 319-235-7393 Porque te atrapé Y confundí tus labios Con mis labios Buenos días Mi nombre es Sara Juliana Y quiero saludar a mi papá Que está en Bogotá Y Barón Quiero decirle que lo quiero mucho Y que lo extraño Hola, mi nombre es Daniel Alejandro Lozano Y quiero saludar a mi mamá Que se llama Lozano En la Bolívar Valencia Hola, me llamo Johan Daniel Moreno Millán Quiero mandarle saludos a mi mamá Heidi Joana Millán Castillo Hola, soy Thiago González Castillo Mireia, Mireia Quiero mandar unos saludos a mi mamá Que se llama Caterina Lisette Ya Melina, Casa de Modas Trae para ti disfraces exclusivos para niños, jóvenes y adultos Disfraces para pareja Con temática de princesa, superhéroes, personajes místicos, disfraces de animales y personalizados Con las temáticas 2016 Separa el tuyo Carrera 26, número 3633, Barrio Salesino Teléfono, 316-342-4572, 311-763-6959 Melina, Casa de Modas, te viste de fantasía Tiendas paisa, también son nuevos, vienen desde la hermosa capital de Ibagué Sí, yo soy de Ibagué Ahí mi hija quedan de Tolima Fui para mi hija Bueno y tenemos que, el frijol ¿A dónde queda la tienda El Trigal? Don Carlos Ah, es que nos conocemos con La tienda de Don Carlos ¿Quién no conoce la tienda de Don Carlos aquí en la urbanización? Esa tienda queda en la calle Quinta B, Quinta C, perdón Ahí consiguen todo Es un mini mercado ¿Dónde Don Carlos? Tienda Gerald Y la tienda Gerald ¿Qué hay en la tienda Gerald? De todo Es que mire, la urbanización de Amán Samán del Norte no le hace falta Sino que ustedes nos apoyen todos los domingos Todas las actividades Porque aquí es la pequeña metrópoli de Tuluá ¿Sí o no equipo? Ok Ah, Salsamentaria Manrique Claro No podemos dejarlos Mire, la Salsamentaria Manrique me dijo Me toca la puerta si no estoy Que yo la voy a dar regalos para los niños Y me voy a vincular con la publicidad que me va a hacer Aquí en la tarde de Teluero Producciones Continuamos en nuestro magazine Con los participantes de la Policía Nacional En esta ocasión El Intendente Luis Duque De la Policía de Prevención Ciudadana A quien le damos la bienvenida a nuestro magazine el día de hoy Y por supuesto nos va a contar todos los avances Que ha hecho la Policía Nacional en Tuluá Respecto del trabajo con las comunidades Bienvenido a nuestro magazine, Intendente ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Soy el Intendente Luis Duque El área de Prevención y Seguridad Ciudadana El segundo distrito de Policía Tuluá Valle Pues venimos desarrollando diferentes actividades Con nuestra comunidad En los diferentes barrios Desarrollando actividades de integración Con toda la ciudadanía en general Campañas de Prevención y Seguridad Ciudadana Contra el hurto Contra el homicidio Contra el hurto de motocicletas Estamos desarrollando actividades con el personal de los niños Integrándonos con la comunidad en estos tiempos de Halloween Hoy estamos aquí en el Samán Acompañándonos con el inflable Y con las diferentes actividades de recreación Se están haciendo actividades también de cine al parque Los días lunes y los días jueves En diferentes lugares de la ciudad Que la comunidad se integre cada día Y tengan una mayor armonía en comunidad Bien, hablemos de cuáles son esos principales Consejos de seguridad que usted le puede dar A los zulueños por esta época de Halloween Para esta época de Halloween Es muy importante que cuiden a sus niños No los dejen solos Verifiquen que los dulces que ellos vayan a consumir Sean en empaques adecuados Que no sean en empaques de dudosa procedencia Verifiquen que sus niños de pronto No vayan a consumir algo Que los pueda intoxicar O que de pronto Los puedan engañar Para poder ser secuestrados O en su efecto Para Para Llevárselos a algún lado Sin el permiso de los dedos padres Bien Que decir sobre otro punto que usted menciona ahorita Que es el hurto a motocicletas ¿Qué cuidados deben tener los dueños de estos vehículos? Pues justamente para preservar su seguridad Bueno, a todas aquellas personas que tienen su motocicleta Dueños de motocicleta Deben de tener medidas de seguridad Como portarle un candado Que un candado no vale mayor cosa Y si le aporta la seguridad de su motocicleta No dejarla abandonada en sitios prohibidos O cuando entre a su casa A veces por los afanes Le deja la llave en el switch Porque dice que entra y sale en un momentico Y en ese momentico pasa alguien Dueño de lo ajeno Y aprovecha la oportunidad y se la lleva No la dejemos Sobre las vías Que sabemos Utilicemos los parqueaderos Para eso están los parqueaderos No abandonemos nuestra motocicleta Muy bien ¿Qué requerimientos le hacen los presidentes de Junta Cuando visitan las comunidades? Es decir ¿Cuáles son las situaciones Sobre las cuales ellos piden más información Y más asesoramiento para sus barrios? Los presidentes de Junta de Acción Comunal Lo que más nos solicitan Es siempre el acompañamiento Para con ellos Para con toda la comunidad en general Para que realicemos Las diferentes actividades de prevención Dándoles a conocer Todo lo que tiene la policía Para entregarles a ellos La línea 123 El acceso a las líneas personales De los comandantes En caso de alguna dificultad Que ellos tengan Lo que sea Llámese hurto a residencias Llámese riñas O peleas en las calles Cualquier novedad o inconveniente Que ellos tengan O que la ciudadanía tengan Saben que la policía está dispuesta Para acompañarlos Y para servirles En el momento que lo necesiten Muy bien Pues yo sí quiero que Desde su área de trabajo particular Le enviamos un mensaje A todos los zulueños Por esta época De Halloween Pero también con miras A la época de fin de año Que ya se aproxima Para toda la comunidad en general Toda mi comunidad tulueña Yo quiero decirles Que nos mantengamos En unión En unión familiar En esta época de Halloween Estemos muy pendientes De nuestros hijos De nuestros niños Que son el futuro De nuestra Colombia Mantengámoslos bien educados Direccionándolos cada día Y para estas temporadas Y para estas temporadas Dicembrinas No permitamos que nuestros niños Jueguen con pólvora No permitamos el uso inadecuado De la pólvora Porque puede ser muy perjudicial Tanto para los niños Aquí en la tarde 2 Y en Instagram Como arroba Aquí en la tarde Tuluá Nosotros tenemos muchísimo más Este es el chamán del norte Salga, salga, salga De los lados Dejen ver, dejen ver muchachos Dejen ver Muchachos Los niños Para que deben ver Aquí en la tarde Aquí en la tarde Aquí en la tarde Estamos viendo Vamos, vamos, vamos Se ponen en el costal Se meten en el costal Llegan hasta Llegan hasta Hasta Olímpica ¿Qué hacen? Venga, pues para allá Mami Vamos, vamos Vamos Vuelven Vuelven a hacer con todos Vuelven 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 A salón Vuelven Vuelven Hemos listo Hemos listo T nurturing A la una Agáchese, agáchese, todos en el suelo Todos en el suelo Sentados 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 en el suelo Sentados Sienten, sienten, sienten Sienten, sentados A la una A las dos Ya A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy Caterina y gracias porque estamos llegando al final De un exitoso nuevo especial En el barrio Samán del Norte con muchísimas actividades Claro que sí Sebastián Agradecerle a los televidentes que se mantenieron Conectados con nosotros a través de todas nuestras Redes sociales, por supuesto los invitamos Para que no se vayan a perder nuestro magazine Porque vamos a seguir visitando diferentes sectores Sí señora, dentro de ocho días un nuevo especial Recuerden que nos ven en el canal 2 En el 99 y en www.teleuroproducciones.com El agradecimiento especial para todos los patrocinadores Gracias por estar conectados Aquí en la tarde Feliz fin de semana Mi nombre es Sebastián Ortega Serna Caterina Guzmán Nos vemos de lunes a viernes De dos y media a cuatro y media Chao, chao Aquí en la tarde La alcaldía municipal te invita este sábado Al Coliseo Manuel Victoria Rojas A partir de las 10 de la mañana A disfrutar de esta gran celebración Show cirquense Rifas, inflables, presentaciones culturales Y un mundo lleno de fantasías Y un mundo lleno de fantasías Aquí en la tarde un espacio para ti Un espacio para nuestros niños Melina, casa de modas Trae para ti disfraces exclusivos Para niños, jóvenes y adultos Disfraces para pareja Con temáticas de princesa Superhéroes Personajes místicos Disfraces de animales Y personalizados Con las temáticas 2016 Separa el tuyo Carrera 26 Número 3633 Barrio Salesiano Teléfono 316-342-4572 311-763-6959 Melina, casa de modas Te viste de fantasía Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Servicio técnico en la tonería y pintura. Ajustes para toda clase de vehículos. Estamos ubicados en carrera 41, número 2931, Barrio Hasmin, en Tuluá. Teléfono 224-2044, 315-597-8914. Taller Centra Autos, con sello de calidad. Casa de Modas Melina. Tiene para ti vestidos de 15 años. Las últimas tendencias en vestidos de novia. Diseños exclusivos para primera comunión. Conjuntos guayaberos con bordado original de cartago. Casa de Modas Melina. Diseño, confección, venta de trajes y disfraces. Carrera 26, número 3633, del Barrio Salesiano.